Cuatro Pratolas, cinco Piguín, seis Fontana, siete París, ocho Paz, nueve Calderón, diez Capria, once Carracedo. El técnico es Luis Garito, lo prepara físicamente Oscar Ortega. Es decir que Fontana vuelve por Ervin y Paz estará por el lesionado Percudani. En el Racing Club de Avellaneda, con la presencia de Borelli por Galeazzi, tiene a estos once titulares. En el arco con el uno, Carlos Roa, dos Porelli, tres Di Stefano, cuatro Reynoso, cinco Marini, seis Costas, siete Claudio García, ocho Gendulain, nueve De Vicente, diez Cabrol, once Alfredo Gracián. Y el técnico es Eduardo Solari, lo prepara físicamente Javier Artime. Llega la orden del Internacional Juan Carlos Grespi. Allí estaba Cabrol, JJ Di Stefano, el que le pegaba a la costa, capitán de Racing. Capria, devuelve Borelli, intentaba París. La pelota ya está en poder de Carlos Ángel Roa, el arquero de Racing. En estudiantes, ¿quiénes están acompañando al señor Garisto? Saneli, Soria, Pablo Ervin, Larrea y Amato. Prátola. Lo buscan a Paz, que está habilitado, le ganó bien la espalda, a JJ Di Stefano, se desespera Costa. Por allá viene entrando Calderón, viene Calderón. Este es París, Roa. Estupendo Salón de Racing. Formidable contraataque de estudiantes. ¡Qué pelota saca Roa y qué buen contraataque, insistimos de estudiantes! Con Paz que lo ve entrar a París. Porque Calderón ya se había cerrado demasiado. Ramírez, gol, Prátola, gol de estudiante de la plata, Edgardo Fabián, Prátola. Estudiantes 1, Racing 0. Un córner al primer paro, la pelota va a ser peinada allí. Se desvía en la trayectoria, Prátola, la toca de cabeza. No pueden intervenir ni Roa ni los defensores de Racing, que quedan pegados a los palos. Montana, Cabrol, Gendulain, García y Prátola. Gana el Turco, lo va a enfrentar a Iribarren. Graciani acompaña el Turco. ¡Giorno! Apuraba Alfredo Graciani. Jugó la individual García, lo dejó bien a Prátola en el camino. Después viene Iribarren, que no está perfilado. Le está entregando la parte de adentro, que es para donde engancha García. Y después saca el remate. Calderón. ¡Paz, paz, paz! ¡Gol! Estudiantes 2, Racing 0. Aquí está recién llegando para convertir. La gente de Racing se había quedado parada, pretendiendo posición adelantada del lateral. En el banco de Racing nadie protestó. García, Carracedo. Con el señor Eduardo Solari están... Bartero, Galeazzi, Ademir, Claudio López y Torres. Tecaefer es Ademir. Di Stefano. Falta de Prátola sobre García. Hay tiro libre que favorece a Racing. Costas, Marini, De Vicente, Borelli, Graciani. Ya están en el área. En la media luna está Gendulain. Volcado sobre el segundo palo, Giorno. García se mete en el área. Racing quiere, pero no puede por ahora descontar. El que le va a pegar es Darío Cabrol. ¡Giorno! Se pegó bien Cabrol, eh. Se buscó la comba al primer palo. Se abrió un poco hacia el medio la pelota. Y llegó Giorno. Se prepara para devolver Costas. París. Se viene otra vez Paz. Se viene Paz. Se resbalaba el arquero. ¡Ruja! ¡Paz! Mano de Cobran al uruguayo. Va a salir el pelotazo de París. Un zurdazo. Tirando la pelota hacia adelante. Corre Paz y sale Roa. El árbitro allí ve mano de Paz antes que después intervenga Roa. Carracedo llega. Allí va Carracedo. El que cruce Costas. Capria está esperando en el área. También Calderón. También Calderón. Capria, Capria, Capria. Gol de Estudiantes de la Plata. Rúmero Carr. Capria. Estudiantes. Tres. Racing. Cero. Yo creo que es demasiado sencillo. Pelotazo a la derecha. Otra nueva intervención de Paz con los ojos bien abiertos. Roa que no alcanza a detener. Capria que entra. Cuando no había podido llegar el número nueve Calderón que también entraba solo. Detrás de Paz, por si quedaba alguna duda, habilitando hasta el fondo, hasta la raya, habían ido dos jugadores de Racing. Allí va. Costas es uno y Céfano es otro y Marini es otro. Quedan contra la raya ahí. El arquero la rechaza. Da el envío. Y el tercer gol de Estudiantes. Todo viento para Don Luis, ¿eh? Gavrolli, Gendulain. Capria, Gendulain, Fontana, París. Ramírez va a recibir. Costas le pegó un golpe. Ramírez, Reynoso. París ya se está incorporando. Graciani, Reynoso. El que marca es Fontana. Gana Reynoso. De Vicente en el área. Cabrol espera, Cabrol va. Cabrol, ¡gol! ¡Gol de Racing! Lo hizo Darío Gabriel Cabrol. Estudiante 3, Racing 1. ¡Qué buena jugada de ataque de Racing por parte de Reynoso! Llegó hasta el fondo, la puso justa. Cabrol también eligió muy bien el lugar en donde tocar con el interior de su derecha. Pero claro, recibe justamente los tapones del jugador de Estudiantes que va hacia adelante tratando de rechazar la pelota. Reynoso hacia atrás. Viene Prato. Le barre la pierna cuando la pelota la pone a la derecha de Yorno, muy abajo. París. Sigue París. Roa. ¿Estás mejor, Edordito? Ramírez. Lo buscan aquí en Apaz. Roa. Di Stefano, Cabrol. Fontana y García tras esa pelota. Claro, es que Fontana viene a buscarlo a García porque le gana la espalda a Pratola. Gana el turco de Vicente en el área. Gracián y también Yorno lo cubría a Pratola. Es que Pratola le iba a pegar al balón. Se ve que Yorno gritó y se quedó quieto en el lateral. Marini. París. Costas. García. Está habilitado Alfredo Graciani. Se desespera Yorno. Otra vez el turco García. Con él está Ramírez. Graciani y Cabrol. Esperaban Fontana. Ramírez. Le va a quedar al zurdo de Vicente. Ahora Kendulaín. Ahora Graciani. Graciani. Lo que te devoraste, murciélago. Se venía cayendo. Recogeó una pelota de rebote, como vemos. Pratola lo va a incomodar. Graciani es el último en tocar la pelota. Capriá. Para Paz. Sigue Paz. Paz. Roa. Se hizo muy bueno el primer tiempo. Señoras y señores. Se baja el telón de este primer acto. Aquí, en la ciudad de La Plata. A los cinco, Pratola. A los catorce, Paz. A los veintitrés, Capri. A los treinta y cinco, Cabrol. Dicen que los cuarenta y cinco iniciales finalizaron con el triunfo de Estudiantes. Frente a Racing, por tres a uno. El segundo y último acto de Estudiantes tres, Racing uno. Tocará José Luis Calderón. Esta es la orden de Juan Carlos Crespi. Vamos, Maraca. La raceta, había pasión. Me suena y Juan Carlos dijo, no, vamos, vamos, estoy apurado. Bueno. Pratola. Borelli. De largo se iba el jugador Paz. Devolvía otra vez Pratola. Modificaciones en los equipos. No hay cambios, ni en Racing, ni en Estudiantes. Muchas gracias, señor Clos. Costa, sí, va sobre su derecha. Borelli se queda desde el medio hacia su izquierda, a espalda de Di Stefano. París, obligado con el pie, Yorno. Apuraba Gendulain. París lo marca, lo persigue el turco García. ¿Podemos recordar los jugadores que vieron la tarjeta amarilla en el primer tiempo? De Vicente por el lado de Racing, Claudio París en Estudiantes. Reynoso en el ingreso. A mí lo persigue García, París. Y además se está cambiando, se está cambiando el pataloncito París. ¿Se fue al Lleva? Sí, está en la boutique. Se viene de Vicente, de Vicente. Cubre Pratola la salida de Yorno. Uno no se puede descuidar en este partido ni un segundo, Enrique. No, porque lo que se descuidan son los defensores de los dos equipos. Está habilitadísimo Paz. Calderón por adentro, Capriallega. Carracedo quiere. Carracedo, el goleador. Se lo pierde. Otra vez París en la cancha. Otra vez Estudiantes conoce. Y otra vez pasa hasta el fondo, como vemos, ¿no? Milió para Carracedo. París con el Gendulain. Ramírez rebotaba en de Vicente. Capriá con el Cabrol. Llega Marini. Buena pelota puesta para Calderón. Morelli. Hay que echarlo porque tiene que aplicar la ley del último recurso. Habría que ver cuál era la posición de Di Stefano en la jugada que venía cruzando, ¿no? Y además estaba amonestado, por las dudas. Sí. Estaba amonestado porque había tomado a un adversario antes. No llegaba Di Stefano, no llegaba nadie. Fue expulsado Jorge Horacio Morelli. Acomodó Ramírez. Al ladito está Capriá. Se mueve alguien en el banco de Racing. Mirá cómo se cuidan las joyas Costa. No, por ahora en el banco nadie. Posición adelantada. Era buena esa, ¿no? Sí. Está de Calderón. ¡Upa! ¡Qué codazo de Alfredo, eh! Clarito. Una botella de agua mineral le tiraron a Costa. Sí, no para que la tome. Y con agua, además. Allí otra vez el duelo de la tarde. Paz y JJ Di Stefano. Capriá. Compás, cruza costas. Ahí saque desde el arco para Racing. No, no salió. Mirá vos. ¿Ah, no? Decía que lo quiere mufar. Capriá buscando el cuarto gol de Estudiantes. Rubén Oscar, Capriá. Gol. Gol de Estudiantes. De la Plata. Que ahora le gana a Racing por 4 a 1. Gol. ¡Gol Carracedo! Gol de Estudiantes de la Plata. Marcelo Carracedo. Estudiantes 5, Racing 1. Se va Capriá. Miren ustedes cómo le pega a Carracedo para buscar el otro palo. Y la pone justito al lado del poste. Estudiantes 5, Racing 1. Este 5 a 1 se lo debíamos a los hinchas de Estudiantes de la Plata. Un equipo, insisto, que está cumpliendo...